En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, don murió en la cruz, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz, sus oprobios con Él llevaré. Y algún día, día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias por ver el video!